Diferencias políticas y cuestiones económicas del siglo XIX, aunado a la invasión norteamericana, provocaron que la plataforma hallada recientemente en la Plaza de la Constitución quedara inconclusa en aquel entonces. Nos habla de un momento histórico, de un momento de la historia de nuestra nación, en donde existió una gran estabilidad, tanto política como económica. El hallazgo en términos arqueológicos también nos representa la posibilidad de comprobar, confirmar o refutar lo que nos dicen diferentes fuentes históricas acerca de la construcción de este basamento. Los materiales que se implementaron nos permite, a través de la toma de muestras de la madera que se implementó en el sistema constructivo, tratar de determinar de dónde pudieron haber sido extraídos estos materiales. Al respecto, el arqueólogo Alejandro Meraz dijo que el hallazgo data del 16 de septiembre de 1843 y habla del momento histórico en la época de Antonio López de Santa Ana. Entonces la relevancia vendría a ser eso, que se tienen ahora ya las dimensiones totales de este basamento que se refiere en muchísimos documentos históricos. El arqueólogo, que forma parte del equipo de la Dirección de Salvamento Arqueológico del Instituto Nacional de Antropología e Historia, enfatizó que las diferencias entre las fracciones políticas de aquella época obligaron a que el monumento quedara inconcluso. Recordó que antes, la hoy Plaza de la Constitución era un espacio utilizado para la venta de diferentes productos. Hasta 1843, desde principios de la época virreinal, había sido utilizado ese espacio para venta de diferentes productos, para vendimia. La presencia del mercado del Parian trayendo lo que son los productos del sureste de Asia, de China, de Japón, de Filipinas, que eran vendidos en este lugar. Los vestigios descubiertos han sido protegidos y para ser estudiados con detenimiento. Los vestigios, como usted bien lo menciona, han sido cubiertos con un geotextil para evitar lo que es el contacto de los materiales que se están implementando en la obra. Este geotextil impide que entren en contacto y posteriormente se rellena de tepetate. No se puede compactar con maquinaria, sino que se tiene que hacer la compactación de manera manual para no poner en riesgo los elementos arquitectónicos. El hallazgo tendrá su placa alusiva para ser reconocido como una parte de la historia de México por las próximas generaciones. Con información de Manuel Bello y Verónica Torre Lizama e imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex.